Hay autores de esta biblioteca que he presentado por placer, por azar, prácticamente porque tenía el libro a mano y me estorbaba y quería ordenarlo, y he presentado al autor. Pero al autor de hoy lo voy a presentar por obligación, y es una obligación gozosísima. Voy a presentarlo para instruir a mis alumnos, muchos de los cuales dicen que se les da bien la filosofía pero no la gramática, y esto es porque a los gramáticos no se les da bien. La filosofía. Alfonso X el Sabio, que vivió entre 1221 y 1284, tenía una visión clara, panorámica, de todos los saberes de su tiempo, lo que le permitía criticar teorías científicas demasiado complejas, como la cosmología de Ptolomeo. Fray García de Uguí le reprochaba haber dicho, malentendiéndolo, que estas son las palabras que pone en su boca Fray García de Uguí, que si él hubiese estado con Dios cuando formó el mundo, que mejor sería ordenado que no es. No intentaba blasfemar el rey sabio, como pensaba el ignorante fraile, sino que atacaba el castillo de innecesarias y absurdas ideas que se habían montado Ptolomeo, y sobre todo los sostenedores y los valedores de su teoría. Bueno, pues lo mismo que decía y predicaba Alfonso X el Sabio del sistema, que sin embargo reproducía en sus libros, podría predicarlo de la gramática el autor que voy a presentar hoy, que es el maestro Gonzalo Correas. Podría no, lo hacía, de hecho. Bueno, tengo aquí directamente, voy a leer, voy a comentar su arte grande de la lengua castellana, en la edición del Conde de la Viñaza, y en el prólogo, el Conde de la Viñaza, bueno, reproduce algunos fragmentos de otras obras, el prólogo, la dedicatoria a Felipe IV, de su arte trilingüe, de su gramática trilingüe, en la que se presenta el propio Gonzalo Correas, diciendo, justificándose, justificando la autoridad que tiene para hacer lo que hace. Dice, desde mi juventud me dediqué en el colegio trilingüe de esta universidad, se refiere al colegio trilingüe de Salamanca, que cerró, lo echaron, entonces tuvieron que darle una provisión distinta, porque se había quedado como único colegial, un único maestro, además. Dice, desde mi juventud me dediqué en el colegio trilingüe de esta universidad, al estudio de las lenguas latina, griega y hebrea. Y enseñándolas por largos años, alcancé método y facilidad para disponer sus gramáticas más breves, cumplidas y claras, que yo las hallé. Viene a decir lo mismo que Alfonso X el Sabio, pero en la gramática. Y hay que notar que no es poca cosa que supiera latín, griego y hebreo, porque la mayoría de los gramáticos, y de los gramáticos que ahora nos enseñan el español, y que vienen en los libros de texto, afortunadamente no tengo aquí ahora ninguno, los tengo lejos, los gramáticos, en su infinita mayoría, son idiotas. Es decir, en el sentido clásico, es decir, no saben latín. El idiota, en el Renacimiento, en la Edad Media, es el que no sabe latín. Y cuanto menos, cuanto menos griego, que sería lo propio, llamar idiota al que no sabe griego, porque idiota es una palabra griega. Pero bueno, se la aplicaban en la Edad Media cuando solo sabían latín, y griego sabían muy pocos. Y ya de hebreo ni hablamos. Gonzalo Correas es un gramático que sabe perfectamente el latín, el griego y el hebreo, y ha visto que los enseñantes y los maestros de cada lengua eran unos catetos, eran unos pueblerinos, unos aldeanos, que pensaban que todo lo que había en su aldea, lo que en Itárez se dice campanilista, el pensar que el campanile, que el campanario del pueblo es lo más, son todas las maravillas del mundo juntas, pues él veía que los maestros de cada lengua pensaban que lo suyo era lo más importante, que no se podía quitar. Pero él comparando la gramática de las tres lenguas decía, hombre, pero si esto sobra, esto sobra, esto sobra, y esto se puede simplificar, y esto es lo mismo. Porque hay una sensación de, no, mi lengua es intraducible, mi lengua es única. Me ha pasado al exponer ideas de Correas. Y claro, me lo dice gente que solo sabe español, y que no sabe ni latín, ni griego, ni apenas inglés, pero claro, se tiene que hacer el listo. Los gramáticos son idiotas. Y nuestro maestro Gonzalo Correas, es trilingüe, no solo es latino, sino que también es griego, y también es helenista, y también es hebraísta. Su modelo es, bueno, además, entre las credenciales que exhibe para ser gramático, está el ser discípulo de Francisco Sánchez de las Brozas, el brocense, no confundir con Francisco Sánchez, el escéptico. Por eso Sanctius no es un nombre de filósofo que valga para uno solo. Bueno, sí, podemos llamar Sanctius al escéptico, y a Sanctius de las Brozas, pues podemos llamarlo el brocense. Él es discípulo del brocense, que a su vez sigue a Escalígero, que a su vez sigue, pues, los principios gramaticales filosóficos de Aristóteles. Sigue la línea de pensamiento. La desgracia, bueno, fortuna, desgracia que hemos tenido en España, es que nuestro primer gramático castellano era, ante todo, latino. Intuyo que algo de árabe conocía. No se preocupaba tanto del griego, más que por, bueno, más que por ser el núcleo de la cultura latina, es decir, uno descorteza el latín y le aparece el griego, pues como si uno descorteza el acadio, le aparece el sumerio, aunque sean lenguas que no tienen nada que ver, porque, bueno, es el núcleo cultural. Naturalmente, el Antonio, Antonio de Nebrija, o de Lebrija, él lo latinizó como Nebrija, Nebri-sensis, Antonius Nebri-sensis, naturalmente conoce el griego, pero, ante todo, es un latino. Y esta es la gran desgracia, porque los gramáticos latinos no eran tan filosóficos como Aristóteles, y en realidad los griegos tampoco, y pasaban de pensar la lengua, y simplemente acumulaban categorías y categorías, pero ya sin ton ni son, sin tino ni destino, y simplemente por hacerse los brillantes y los inteligentes. Entonces, la primera gramática, la de Antonio de Nebrija, que tengo aquí en una edición facsímil, que es infinitamente mejor que la de Antonio Quilis, que ha hecho grandes cosas para la lingüística española, pero no la edición de la gramática de Antonio de Nebrija, porque eso no es una edición, ni es nada. Yo prefiero y disfruto mucho más leyéndola en esta edición facsímil, que, por cierto, he tenido el original en mis manos, y el original originalísimo, porque Antonio de Nebrija, que fue, es un incunable entonces, en aquel tiempo todavía pensaban que este invento no tenía mucho futuro, y había que dejar unos huecos para las letras capitales, para que un miniaturista las hiciera, pero al final casi ninguna edición las tiene, pensaron que eso no era necesario. Está en letra gótica castellana, a pesar de que Nebrija se trajo de Italia la escritura humanística, la letra humanística. De hecho, en el Colegio de España, yo he sido colega de Helio Antonio de Nebrija, en el Colegio de España, cuando él firma, él llega a Bolonia, y firma su entrada, firma en letra gótica castellana. Pero cuando se va, y cuando permanece allí un tiempo, y escribe varias cosas para el colegio, se va escribiendo en la escritura humanística de los renacentistas italianos. Y en España tiene siempre la deuda, el resquemor pendiente de que a él le han dado una beca para irse a Bolonia para ser teólogo. Y él ha hecho de todo menos teología. Ha hecho cosmografía, por supuesto gramática, comentarios del latín, comentarios de persio, muy doctos, pero no ha hecho teología. Siempre tiene esa espina clavada, y siempre tiene como una deuda con el colegio. En parte por esto, y en parte por gratitud, porque como dice uno de los mayores rectores y mejores rectores del Colegio de España que han existido nunca, que es don José Guillermo García Valdecasas y en toda la Vandervilde, la gratitud es el patrimonio de las almas nobles. Y Nebrija regala al colegio un códice facticio con todas sus obras, con todas sus obras, que puede reunir muchas de ellas manuscritas, manuscritas, y esa edición regalada por Nebrija a mi colegio, a nuestro colegio, la he tenido en las manos. Sé mucho de Nebrija, he visto mucho de Nebrija y he leído mucho de Nebrija, lo cual supone que cuando me salió Helio Antonio de Nebrija en un examen de oposiciones, eso provocó que suspendiera, porque nadie debe hacer un examen de oposiciones aquello de lo que sabe, porque en los examen de oposiciones no se demuestra lo que se sabe, sino que hay que cumplir con unas normas formales, escribir frases sencillas, sujeto, verbo y predicado, y no lucirse, porque si alguien se luce, el tribunal inmediatamente piensa que es mentira. Las oposiciones no son para genios, son para idiotas, y hay que disimular que se sabe y hablar como para idiotas. Esto es una advertencia para aquellos que luego quieran opositar. Bien, pues Nebrija, como digo, sigue a los gramáticos latinos, entonces su gramática en lugar de ser simple, aunque él intenta simplificarla todo lo posible, ese mérito hay que reconocérselo. Tiene ese mérito. Sin embargo, tiene las excesivas complejidades de la gramática latina, y hablo de excesivas complejidades, pero fíjense el volumen que tiene esta gramática, las pocas páginas que tiene esta gramática, y las 3.000 de la nueva gramática de la Academia. 3.000 páginas completamente innecesarias, porque pongo, por ejemplo, la obra de Nebrija, pero lo tengo un poco más a tras mano si sacara las... No me voy a levantar. Ahí tengo las obras completas de Spinoza, del filósofo Spinoza, y una parte mínima de su obra es una gramática de la lengua hebrea, que es incluso más breve que esto. Es más breve que esto. Y uno piensa, es decir, un genio como Nebrija y un genio como Spinoza hacen la gramática del castellano o del hebreo en 70 páginas, y la Academia tiene que hacerlo en 3.000. Ahí falla algo, y es no saber explicarse. Una lengua necesita muchas menos páginas. Bueno, es cierto que la gramática del brocense que tengo aquí para... No voy a explicar la gramática del brocense, la Minerva, porque es una gramática latina. Y aunque procedería, pues sería extenderse en lo que... Me voy a centrar simplemente en lo que el brocense dice del castellano. ¿Qué habla del castellano? Y vale para el castellano. No me digan, no, es que es una gramática latina. Me lo han dicho, me lo han dicho. Es una objeción propia de un idiota, es decir, de alguien que no sabe latín y no se ha leído la gramática del brocense. No me voy a extender con la gramática, pero la edición que tengo, ciertamente comentada, incluso ilustrada, tiene un grabado en la portada, la edición que manejo tiene mil y pico páginas. Claro, bueno, porque hay muchos ejemplos, hay muchos ejemplos literarios y el comentario ocupa gran parte, pero bueno, en suma, el ideal es una cosa así. Explicar una lengua así es lo inteligente. Cuando necesita uno muchas más páginas es que algo no se ha entendido. Y se cree que hay muchas cosas que son distintas pero en realidad son la misma. Bien, hay mucha gente que naturalmente, al igual que de Alfonso X el Sabio, se rió de Gonzalo Correas. Le pareció que todo esto era absolutamente ridículo. Empezando por algo inconveniente para Correas, como para San Pablo lo de hablar de la resurrección de la carne, que fue la reforma de la ortografía, lo cual es ciertamente algo muy difícil. Claudio, el emperador Claudio, lo intentó y no lo consiguió. Se inventó ahí unas letras, pero cuando murió desaparecieron con él. Si no las impone la autoridad, las reformas ortográficas son imposibles, pero es que si las impone la autoridad, pues también pueden fracasar perfectamente. La autoridad ha impuesto cosas que han funcionado y cosas que no han funcionado. Por ejemplo, el calendario republicano de la revolución francesa, el calendario republicano de la revolución francesa se impuso, pero se perdió. Y sin embargo, curiosamente, el sistema métrico decimal pues sí, sobrevivió. Unas cosas sobreviven, otras no, y no porque unas funcionen y otras no. El papel de Gonzalo Correas en nuestra lengua hubiera sido el del rey Seyón el Grande si se le hubiera hecho caso, pero no se le hizo. Y aún así, ya sabemos que Seyón el Grande lo que hizo fue ante el absurdo de escribir el coreano con caracteres chinos, escribir una lengua con la escritura de otra lengua que además era complejísima. El chino es la escritura más compleja que nos podamos de las vivas es de las más complejas. Pues él inventó unos caracteres a los que dio el nombre tienen el nombre de caracteres de una mañana porque se supone que se pueden aprender en una sola mañana porque las letras las grafías imitan la posición de la lengua y los dientes y la boca al pronunciar las letras entonces uno está viendo cómo se pronuncia por lo tanto con una mañana que las estudie ya tiene ya tiene la entrada la vía libre a leer cualquier texto cualquier texto en coreano escrito en esa escritura. ¿Qué pasó? Que los letrados montaron en color armaron la revolución porque no puede ser que tú estés empleando 30, 40, 50 años para dominar un sistema de escritura y ahora venga el rey con una cosa que se ha inventado que puede poner al alcance de cualquier plebeyo de cualquier campesino de cualquier destripaterrones las cosas que antes estaban reservadas a los mandarines y a los altos funcionarios y a los sabios y a los hombres importantes y ricos. Claro a pesar de haberlo impuesto el rey Sejón el Grande a pesar de que la escritura del rey Sejón pervive el chino sigue perviviendo también porque no hubo manera de limpiar de arrastrar toda esa faramalla toda esa balumba de privilegios y exigencias de los gramáticos pues entonces si viene Gonzalo Correa si quiere simplificar la ortografía hay que reírse de él hay que reírse de él como un bestia como un bárbaro curiosamente en nuestros días cuando Gabriel García Márquez en un congreso de la lengua española propuso lo mismo ya no se rieron tanto y entre medias pues Andrés Bello también intentó simplificar la ortografía de una manera mucho más tímida mucho más moderada y cuando venían a España los discípulos de Bello a comentarlo con los académicos pues atestiguan que les contestaban los académicos pues sí a lo mejor estaría bien pero no hemos pensado en eso no se nos ha ocurrido nunca no hemos tenido ese pensamiento de simplificar la ortografía ¿para qué? ¿para qué? pues para poner la escritura al alcance de cuantas más personas mejor se hace la objeción a Mustafa Kemal Atatürk de que al sustituir la escritura del turco que antes se escribía pues como el chino con los caracteres con la grafía de otra lengua que era el árabe antes el turco se escribía con letras árabes con caracteres árabes y Atatürk lo sustituyó por un alfabeto occidental adaptado a los sonidos que tenía el turco hay quien bueno el propio José Guillermo García Valdecasas sostiene que eso hizo analfabeto a un pueblo entero porque ya no podía leer sus inscripciones ya no podía leer sus textos antiguos sus manuscritos pero bueno a mí me parece un precio a pagar razonable porque tampoco los españoles pueden leer las inscripciones latinas e incluso e incluso y esto es un hecho incontrovertible y un argumento poderosísimo aunque los turcos hubieran seguido sabiendo leer el árabe no sabrían leer la caligrafía árabe no sabrían leer la caligrafía árabiga como los chinos tampoco saben leer la inmensa mayoría de las escuelas de caligrafía me ha pasado me ha pasado que en Granada en una tienda de moros eran abiertamente musulmanes árabófonos hablaban entre ellos en árabe pues habiéndoles preguntado qué quería decir un arabesco que vendían en una me decían que nada que eso eran simples dibujos y fui a otra tienda y tenían el mismo producto seguramente fabricado en China el mismo el mismo tejido con el mismo con el mismo arabesco y había un señor viejo que me lo supo leer me lo supo leer y como era para un regalo lo compré allí por supuesto que por supuesto que lo compré allí qué quiere decir esto que un señor que habla árabe y que lo escribe que puede leer un periódico en árabe determinadas formas complejas de la caligrafía arábiga se le escapan completamente y no ve más que dibujos y esto naturalmente pasaba también con el turco cuando se escribe en árabe en Turquía entonces no es un problema excesivo que el pueblo no sepa leer ni manuscritos ni letras antiguas ni epigrafía o sea lo que proponía Correas estaba muy en razón y naturalmente que todos los libros se quedan desactualizados bueno las diferencias serían mínimas el caso es que lo pidió al rey aquí lo dice el conde de la viñaza un poco diciendo hombre es que pedía mucho dice del autor quien no se contentaba con menos que con que el rey como así lo solicitó por medio del príncipe don Baltasar Carlos mandar a que sus letras escogidas se pusieran en la cartilla común y que los tipógrafos imprimiesen el romance con ellas lo pidió al rey quizá no por la mejor vía porque el príncipe don Baltasar Carlos acabó demasiado bien quizá por esto no lo consiguió pero no lo consiguió no lo consiguió incluso él mismo fue tímido en usarlo dice no lo usa en este arte más que no usa sus reformas por completo el conde de la viñaza entre los detractores de Gonzalo Correas habla de Mayans cita a Mayans y bueno estoy buscando hay muchas objeciones de Mayans pero lo defiende ante Mayans a ver si lo encuentro el conde de la viñaza lo defiende ante Mayans pero no sé si lo voy a encontrar el caso es que perdón voy a buscar otra vez Mayans sí que le hizo observaciones sí de hecho Mayans hizo observaciones a la gramática trilingüe que tampoco voy a considerar para mis alumnos porque eso enseña árabe, griego y hebreo y está muy bien pero empecemos por el castellano empecemos por el arte grande de la lengua castellana bueno el caso es que el conde de la viñaza dice que a pesar de las quejas del erudito Mayans el maestro Gonzalo Correas es un gran renovador es un gran simplificador y que lo que dice en su gramática si dejamos a un lado la ortografía que no salió está muy en razón y es muy inteligente y yo de Mayans que bueno claro para Mayans tiene las más altas palabras las más los más altos términos pero de Mayans yo puedo hablar bastante mal porque bueno sigo buscando el pasaje en el que en el que es que me he ido a la primerísima página ya en las primeras páginas habla lo que dice Nicolás Antonio y de lo que dice Mayans de los grandes bibliófilos los grandes bibliómanos incluso españoles habla así de la biblioteca hispana nova de Nicolás Antonio y bueno el caso es que Mayans era uno de estos gramáticos que no pensaban y que no se le daba bien no lo voy a decir la filosofía porque claro también tiene obras de filosofía no se le daba bien pensar porque el Quijote que es una obra que en el siglo XVIII no le importa a nadie en España se pone bajo la lupa de Mayans por un encargo porque Lord Carteret quiere hacer una colección de libros de humor para regalárselo a la reina de Inglaterra y el primero de esa colección quiere que sea el Quijote el Quijote que aquí era se considera que estaba lleno de defectos que era una obra de humor de risa sin importancia de hecho la colección era de humor tan lejos no iba entonces Mayans que no tiene el menor interés en el Quijote pues se pone a estudiar el Quijote y no lo entiende no entiende una puñetera palabra del Quijote Mayans coge el Quijote y en lugar de darse cuenta de que Cervantes juega con la realidad y la ficción lo toma como si todo lo que se dice en el Quijote fuera verdad lo cual es incongruente porque en el Quijote se dicen mentiras no entiende eso no entiende que en el Quijote se dicen mentiras entonces partiendo del hecho de que la historia de Don Quijote aparece en letras de lo que él considera letras del tiempo de Alfonso VII pues que toda la obra está llena de anacronismos de acuerdo es un error muy estúpido muy visible pensar que que el Quijote ocurre en el siglo en el siglo XI y que cuando sale un cuadrillero de la Santa Hernandad son anacronismos es un error enorme pero es que encima amplifica ese error enumerando todo lo que él considera que son anacronismos en el Quijote es decir todo aquello que se corresponde con el tiempo contemporáneo de Cervantes con el tiempo de Cervantes no entiende no entiende una palabra del Quijote y estamos hablando del Quijote que es algo que un poco si se enseña en secundaria entonces lo que opine Mayans sobre la gramática de sobre el arte arte es hablar ordenadamente arte es un método ¿verdad? lo que opine Mayans sobre el arte castellana de Gonzalo Correas pues es completamente irrelevante porque se trata simplemente de que no ha entendido una palabra de Correas como tampoco ha entendido una palabra de Cervantes pero es que de Cervantes no ha entendido absolutamente nada así que otra vez he cometido el error de tener la ventana abierta y se oye una música bastante inadecuada para el tema será uno de estos uno de estos jóvenes a los que a lo mejor doy clase o a lo mejor no que van con el coche como si fuera una discoteca ambulante pido disculpas por eso bueno que me da igual el juicio de Mayans porque está completamente desautorizado no entiende el Quijote tampoco entiende a Cervantes y tampoco entiende a Gonzalo Correas el caso es que podría decir que evidentemente Mayans no es un idiota sabe lenguas y tiene una biblioteca enorme pero eso no es una garantía de entender las cosas uno puede leer mucho y no entender y de hecho es que Mayans se lee el Quijote y no lo entiende y lo mismo le pasa con el arte de Gonzalo Correas podría descalificar a Mayans pero no lo voy a hacer porque es un hombre culto a pesar de que llega a ridiculizar al maestro Correas y haciendo esto entro en el espíritu de Gonzalo Correas que no no ataca ni ridiculiza a nadie y a pesar de que como he dicho que Antonio de Nebrija que es latino puro es latino bueno a pesar de que ese imbécil de Juan Valdés en el diálogo de la lengua dice que perdón ese idiota de Juan que no lo era porque era secretario de cartas latino no de acuerdo imbécil Juan Valdés que no es el del café es imbécil porque dice que Antonio de Nebrija no está facultado para hacer una gramática del castellano porque es andaluz y los andaluces no saben hablar bien el castellano se queja por ejemplo creo que se queja de que los andaluces dicen el chinche cuando es la chinche cuando lo etimológico y lo latino es decir el chinche chinche es masculino en latín y son los castellanos los que se desvían de la lengua culta más de lo necesario en fin ese es el típico campanilismo el típico aldeanismo Juan Valdés es un cateto Juan Valdés es un cateto que se ríe de un andaluz que sabe muchísimo más que él y desde luego muchísimo más latín que nadie por más que las trapacerías universitarias que siempre han existido hicieran que cuando Antonio de Nebrija se presentó a la cátedra del latín para enseñar la única gramática que se enseñaba en España en ese tiempo que era la gramática de Antonio de Nebrija la cátedra consistía básicamente en enseñar el Antonio la cátedra del latín era básicamente la cátedra de Nebrija se presentó Nebrija y como la cátedra iba por votación de los alumnos no ganó perdió la cátedra para enseñar su propio libro porque la gramática que se usaba era la de Nebrija y entonces lo recogió lo recogió ese gran reformador que fue el cardenal Cisneros que quería hacer una universidad nueva y bien hecha la de Alcalá de Henares la Complutense que luego bueno sabemos que la universidad central que era una universidad liberal al estilo de las universidades libres de Alemania se apropió de ese nombre de Complutense y la Complutense de Madrid se llama impropiamente la Complutense porque le robó el nombre a Alcalá de Henares con una simple cuestión de poder ¿no? weu wictis nosotros tenemos más peso más ciudadanos mejores profesores que la perdida Universidad Alcalá de Henares pues nos quedamos con el nombre así de así de llano bueno pues el cardenal Cisneros se quedó con Nebrija y le dio una pensión vitalicia no por lo que hará sino por lo que ha hecho que era muchísimo pues el maestro Gonzalo Correas que sabe estimar el genio y el saber tiene la misma actitud con el Antonio con Antonio de Nebrija que el cardenal Cisneros y lo trata con muchísimo respeto y con muchísima elegancia y muchísima devoción a pesar de que se le puede imputar a Antonio de Nebrija haber complicado innecesariamente la gramática pero él hizo lo que se podía hacer en su tiempo con el saber de su tiempo en el que por cierto el estudio del griego no estaba tan extendido el estudio del hebreo tampoco el árabe pues el árabe